Bueno, PLSQL Video 8. En el vídeo anterior vimos cómo trabajar, cómo tener en cuenta en nuestros programas PLSQL los errores que se pudiesen producir en el momento de ejecutar los programas. Nos quedamos únicamente con gestores de error que corresponden a errores de Oracle predefinidos, es decir, errores frecuentes y que tienen asociados a excepciones de Oracle. Como por ejemplo era el No Data Fund, cuando nosotros ponemos una consulta de tipo Select Into en nuestra parte ejecutable y la consulta no devuelve ninguna fila. Vimos también la excepción Too Many Rows y pusimos gestores de, aquí no tengo ninguno delante, y vimos cómo poner gestores para el caso de que una consulta como la que tenemos ahí, Select Into devuelve más de una fila, es decir, el filtro que aplicamos para hacer la consulta hace que la consulta tenga más de una fila. Vimos también cómo gestionar errores de tipo la clave primaria o una columna que tiene una restricción de tipo Únique. Estamos en nuestro programa forzando a que se repita. Tenemos que dar un paso más porque ahora vamos a ver que el usuario puede definir excepciones, puede levantar esas excepciones, puede gestionarlas, puede asimismo levantar errores y que el entorno que llama procedimiento a una función que ha generado ese error lo detecte como un error con un código determinado. También vamos a ver cómo asociar determinados situaciones erróneas que tiene un código de error, Oracle, que no tiene asociado excepción. Vamos a crear nuestras propias excepciones y vamos a aprender a asociar ese código de error con esa excepción. Bueno, saltamos al punto 4.4 de este tema. Esto lo dejamos para otro vídeo más avanzado. Vale, os decía, ¿cómo se levanta un error? Pues un error en Oracle, es decir, que el entorno que llama un procedimiento a una función que ha levantado y generado ese error, lo va a recibir como un error. La forma de hacerlo es la orden RAISE para baja aplicación error, se pone como primer argumento el código de error, que es un número entre menos 20.000 y menos 20.900. A continuación, una cadena de caracteres, que es el mensaje de error que se devuelve al entorno de llamada y opcionalmente true o false, dependiendo de cómo queremos que actúe con respecto de la pila de errores. Esto por un lado, ya veremos después un ejemplo. Lo siguiente que tenemos aquí es cómo asociar un código de error de Oracle a una excepción. La orden es pragma exception init, donde el primer argumento tiene que ser una excepción y el segundo argumento tiene que ser el código de error que se ha producido. La excepción puede ser una excepción, aunque no tenga mucho sentido, una excepción ya conocida en Oracle, no data font, many rows, divide by 0, etc., etc., o lo suyo es que en nuestro propio procedimiento o función definamos una excepción. De este momento, esto es no null, es una excepción y lo que hacemos con esta orden es una directiva de precompilación que lo que hace es asociar este código de error que corresponde con lo que nosotros veíamos cuando poníamos en el gestor genérico de errores de BMS o Portline de SQL Code. Y como decía, cuando se produzca el error 1400, lo que va a hacer si nuestro programa tiene un gestor de errores correspondiente a ese error y ese gestor de errores ya tiene asociado la excepción no null. ¿Vale? Entonces, estas dos líneas lo que hacen es convertir un gestor de errores, un error no gestionado en Oracle, convertirlo en un error que para nuestro procedimiento o función sí es gestionado. Entonces, lo podemos capturar con buen nombre de la excepción. Bien, nos faltaría todavía el... aquí lo vemos con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que sirve, es una función que lo que hace es recoger un número y devolver el texto de la nota que se corresponde con ese número. Bueno, no sé si ahora en primaria o secundaria se seguiría haciendo. La idea es la siguiente. Las notas que están entre 0 y 5, excluido el 5, son suspensos. Entre 5 y 6, incluido el 5, excluido el 6. La nota correspondería con un bien, con un aprobado. A partir de 6, incluido el 6 hasta el 7, la nota es bien. Entre 7, incluido el 7, hasta el 9, excluido el 9, correspondería con un notable. Y si saca más nota hasta el 10, entre el 9 y el 10, la nota que le corresponde es un sobresaliente. Entonces, veis que he puesto, crea torreplace función, que recibe una nota numérica y que retorna una cadena de caracteres. Yo, como quiero hacer bien las cosas, voy a tener en cuenta que las notas deben corresponder con números entre 0 y 10. Es decir, si al programa le paso un menos 1, yo quiero que mi programa diga que se trata de un error. Igual que si paso al programa un 11, quiero que el programa diga que se trata de un error. Entonces, el que ese número sea erróneo no es un error asociado ni con una clave primaria que se repite, ni ninguna situación de error en la base de datos. Corresponde con una situación lógica y como tal lo voy a tratar. Lo que hacemos en estos casos es asociar a una excepción esa situación. Entonces, declaro la etiqueta error nota y digo que es una excepción. Y ahora, lo primero que hago es decir, vale, si la nota no está, vamos, si la nota es menor que 0 o bien la nota es mayor que 10, se trata de un error y levanto la excepción. Si no ha sido una situación errónea que levanto la excepción, entonces digo, si no, pregunto si es menor que 5. Si es menor que 5, entonces retorna la función en texto suspenso. Si no, pregunta si es menor que 6. Si es así, la función retorna aprobado. Si no, si es menor que 7, retorna bien. Si no, si es menor que 9, retorna notable. Y si no, ya no hay más posibilidad de que la nota esté entre 9 y 10, incluido el 9 y el 10, y retorna en ese caso sobresaliente. Bien, ¿qué hago yo con esta excepción que he levantado en esta situación errónea? La nota no es un número entre 0 y 10, pues lo trato de la siguiente manera. Las excepciones levantadas por el usuario se pueden capturar y se capturan de la misma manera que las excepciones que se corresponden con errores de oracle. Pongo when, error nota, den y el tratamiento que yo quiera dar en ese caso. Como se trata de una función, acordaos que todos los sitios por los que pueda pasar durante la ejecución un programa que es una función, tienen que tener su correspondiente retorno. Entonces, mi programa contempla que en el caso de que sea un error, escribe el texto, la nota debe estar entre 0 y 10, y retorna nul. Vamos a probarlo, ya lo tengo aquí. Vale, tengo aquí la función creada. Tengo aquí la función creada. Y voy a comentar esta orden porque os la voy a comentar más adelante. Hemos dicho que vamos a poner el MS Apple Putline y retorno nul. Pues lo copio y lo probamos. La vuelvo a compilar porque he hecho modificaciones. Y vamos a probarla, cómo funciona. La voy a... Bueno, pues aquí tengo dos ejecuciones. Se le nota de menos uno. Y la voy a... Vale, vamos a probar con una que nos vaya a dar bien. Vamos a poner select nota de 10, frontDual. Ejecutamos la función para el 10. Y vamos a ver qué es lo que nos muestra, sobresaliente. Vale, estamos de acuerdo. Y select nota de 11. Select nota de 11. Únicamente nos escribe nul. Es decir, que no ha servido para mucho que yo pusiese este mensaje de error. Y el programa termina bien, la función se ejecuta bien, solo que devuelve un nul. No sé exactamente qué es lo que está pasando. Sería bastante más claro si cuando se pasa un número erróneo, la función levantase un error. Y cuando fuese a ejecutar esa función con un dato erróneo, pues el programa no me dijese, vale, todo ha ido bien, pero te devuelvo un nulo como no te has entrado muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, quedamos que una forma de levantar errores, lo puedo poner en una captura de errores que gestiona una excepción y a su vez levanta un error, puedo ponerlo en la parte ejecutable, puedo ponerlo donde yo quiera. Vale, quedamos que lo más sencillo es ponerle únicamente un código error entre menos 20.000 y menos 20.900 y en este caso ya hemos visto que el mensaje que yo ponga no lo muestra. Cuando se levanta este error es como cuando se produce un error de oracle, el control de programa pasa directamente, finaliza el programa, no hay posibilidad de gestionar este error que se ha producido durante la sección de excepciones, pasa directamente al entorno de llamada. Entonces, vamos a ver que ahora sí el entorno se ha enterado que el programa ha terminado mal. Por eso, como va a terminar incondicionalmente, raise, aplicación, error, levanta el error y no se va a ejecutar ninguna de las instrucciones que haya puesto detrás. Vale, puedo ponerlas o no, no se ejecuta. Ya he compilado la función, vamos a probarla. ¿Qué pasa cuando yo escribo select nota de 11? Fijaos en el error que se produce, error hora menos 20.001, nota errónea, que es lo que yo he programado. Y este código de error, acordaos que es un error, significa error interno, algo ha pasado mal en un programa o procedimiento de PL. En cambio, igual que antes, si digo select nota de 1, funciona bien, me devuelve un suspenso, etc. Bien, hemos visto una utilidad de levantar excepciones. Quiero que el entorno, cuando llame a esta función con un número que no está entre 0 y 10, la función no le devuelva un texto, no le devuelva nul, sino que le diga nota errónea. Vamos a ver cómo trabajar con errores que tienen un código de oracle, pero que no tienen asociada una excepción. Bueno, volvemos con nuestro programita que habíamos hecho en el vídeo anterior. Este programa que inserta empleados. Os acordáis, lo único error que yo tenía en cuenta, este procedimiento, inserta empleado, recibe código, nombre, apellido, no apellido, dos, estel, email, código oficina, etc. Y lo inserto. Cuando todo ha ido bien, ya iros fijando que voy poniendo commit porque no me gusta que las transacciones se queden en una situación que no se han terminado y no sé en qué situación está. Si todo ha ido bien, mi programa debe terminar con un commit y en ese habíamos dicho, bueno, el único error que sabemos gestionar y que tiene sentido que queramos gestionar es que se pueda repetir el código de empleado que me viene como argumento para el nuevo empleado. Habíamos visto un gestor genérico de errores donde vemos qué código de error se produce en otras situaciones y qué mensaje de error. ¿Cuáles son las otras situaciones? Pues otra situación que se puede repetir es que quiera repetir el código de empleado. Eso es un error, no se puede repetir la clave primaria. Entonces, ¿qué pasa si yo voy y quiero insertar un empleado con código 1 cuando ya tengo otro empleado con código 1? Bueno, pues lo ejecuto. Me dice que el empleado ya existe porque efectivamente lo había puesto por algún lado. Efectivamente, el empleado ya existe. En realidad, el que quería enseñaros es otro. ¿Qué pasa si yo quiero insertar un empleado? El 101 porque el 99 ya lo tenía y el 100 también lo tengo. ¿Qué pasa si lo quiero insertar? Pero ahora la oficina que paso como argumento no está en la tabla oficinas. Acordaos que la tabla empleados tiene una clave foránea que es que el código de oficina referencia los códigos de oficina que son clave primaria a la tabla oficinas. Es decir, no puedo tener un empleado que pertenezca a una oficina que no sea una de las oficinas que está en la tabla oficinas. Vamos a ver en este caso qué error se genera. Bien, esto es lo que pasa por tenerlo ya hecho otra vez. Luego ya he ejecutado el siguiente, así que como todas se llaman igual, inserta empleados, lo he compilado, vuelvo. Este inserta empleados que estaba utilizando es el que tenéis a la izquierda y quiero que veáis que me salta un código de error que no está en la tabla de los códigos de error. Lo ejecuto y aquí está. El código de error que se produce, acordaos que le he dicho que me muestre primero el SQL code, que es el "-2291", y después el SQL error message, que es "-2291", me dice hasta cuál es la restricción que ha saltado por la que yo no puedo insertar ese empleado. Y me dice, acordaos que tenía interés que pusiésemos nombres a las restricciones porque me da pistas. Entonces, tiene que ver con empleados barra baja oficinas FK y me dice que no ha encontrado al padre. ¿Al padre de quién? ¿Qué es eso no ha encontrado al padre? Pues lo que no ha encontrado es la oficina. La oficina SFC que yo he puesto aquí no está en la tabla de oficinas. ¿Vale? Entonces, este error 2291, buscadlo en las tablas de errores predefinidos de Oracle, no lo encontraréis. Lo que tenemos que hacer es lo que estaba en los apuntes, es decir, bueno, pues vamos a crear una excepción. Aquí os he puesto el mismo programa con el que terminamos el vídeo pasado y en rojo os he puesto las modificaciones. Es decir, un paso más, es decir, vale, controlo y doy una salida correcta a mi programa cuando yo quiera saltarme la restricción de clave foránea que tengo en el código de oficina. Como este código no es un error predefinido de Oracle, tengo yo que asociarlo a una excepción si es que quiero capturarlo en el gestor de errores. Bien, pues le llamo, por ejemplo, error oficina, digo que es una excepción y luego con esta orden, pragma exceptionini, digo a esa excepción, error oficina, quiero que le asocies, solo para este programa, el código error 2291. En ese momento, yo además de los errores que ya tenía y antes del buen others, pongo buen error de oficina, muestra el mensaje código de oficina no válido. Cuando en ese caso, con esas modificaciones que lo tengo por aquí abajo, he hecho copia y pega de este ejemplo 3 que tengo aquí. Vale, este es el ejemplo 3 en donde he tenido en cuenta que pueden venirme datos para insertar a un empleado que se quiera saltar la restricción de clave foránea del código de oficina y quiero gestionar el error correspondiente, pues lo he hecho aquí, lo vuelvo a ejecutar. Me dice que lo ha compilado, bien, es decir, ya lo puedo probar. Voy a insertar el empleado que tenéis ahí, el empleado 100, y lo voy a meter en una oficina que no está. A propósito, os puse antes una que sí estaba para que no saltasen dos errores a la vez. Evidentemente, dos a la vez no detecta. Detecta uno o detecta el otro. Fijaros que cuando lo ejecuto, el empleado 100 no lo tengo en la tabla, y en cambio se produce un error porque este código de oficina no está en la tabla. Vale, bueno, pues así se gestionan los errores de quiero hacer una inserción de datos o una actualización y estoy queriendo dar un valor para una clave foránea y no encuentra la clave primaria de la tabla con la que está asociada. Encuentra ese valor en la tabla. Es el error 2291. Acordaros, no está el padre, error 2291. Vamos, siguiendo con esta tabla, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a crear un procedimiento que borra un empleado cuyo código se pasa al procedimiento como parámetro. Vamos a crear este procedimiento, es muy sencillito. Le voy a llamar borra empleado, recibe un código que es numérico y igual que antes. Si yo quiero averiguar cuál es el error que se produce, pues es tan simple como cuando lo ejecute, comento ese gestor de errores. Vale, vamos con el ejemplo. Yo ya lo he probado y le he comentado aquí el error. El gestor de errores, buen error con clientes, lo comentáis y veis que cuando yo quiera borrar un cliente como los clientes, cuando yo quiera borrar un empleado. Hay clientes que pueden tener ese empleado que quiero borrar como empleado representante de ventas. Es decir, hay otra tabla que referencia probablemente a alguna de las filas que yo quiero borrar de empleados. Cuando sea así, el código de quiero borrar a un padre que tiene hijos, el código de error, lo comprobáis vosotros, es el 2292. En ese caso, igual que con el caso anterior, los errores de clave foránea no tienen excepciones asociadas, probable, sino que tenemos que asociarlo nosotros a mano. Definimos error con clientes como una excepción y asociamos esa excepción con este código de error, 2292. Nuestra parte ejecutable es tan simple como delete from empleados, where código empleado igual a código, solo va a borrar uno. Si todo ha ido bien, es decir, no ha podido borrar el empleado porque o bien no ha borrado ninguna fila, que no es un error no borrar ninguna fila, o bien ese empleado no tiene clientes que lo referencien, entonces el mensaje de error, el mensaje que muestra es borrado el empleado y el código del empleado. Igual que antes, si todo ha ido bien, quiero que me valide los cambios. Si al querer borrar el empleado resulta que tenía clientes que lo referenciaban, salta automáticamente el error 2292. Como yo aquí he asociado al error 2292, la excepción error con clientes, pues, y como le he puesto un gestor de errores correspondiente a esa excepción, el control de programa saltaría desde este punto a este punto. Muestra un mensaje de error y nada más, no se puede borrar. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para comprobar el número? Bueno, esto da igual si lo dejáis que si no. Bueno, lo probamos y ya así lo veis. Comento el ¿Vale? Y lo probo. ¿Con quién lo voy a probar? Pues, 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 puedo borrar, borrar a Lolo. No, Lolo no lo tengo. Puedo borrar alguno que no tenga. Lo que voy a hacer es borrar el empleado 1. Y el empleado 1 hay clientes que referencian a este empleado. Bueno, cuando lo ejecutamos, como he comentado el gestor de errores, lo que se va a ejecutar es lo último que hemos puesto, que es el gestor genérico de errores. ¿Vale? Que me permite saber qué error se está produciendo. Y veis que es el error 2292. ¿Vale? Así que, cuando lo descomente y lo vuelva a ejecutar, pues, veré efectivamente que ese error lo ha gestionado este gestor de errores. Vuelvo a compilarlo para poder probarlo. Ejecuto. Digo que borre al empleado 1 y me dice el mensaje que yo había previsto. El empleado representa clientes. No es posible borrarlo. ¿De acuerdo? Y el programa termina bien. Acordaros que cuando yo quiero que el entorno se entere que algo va a mal, lo que puedo hacer es, con Rise Application Error, generar otro error. Vamos ahora con el quinto programa. El quinto ejemplo que os he puesto es un ejemplo típico de cómo me pueden plantear a mí un ejercicio. Me dice, creamos un procedimiento que inserta un nuevo producto en la tabla Productos. El nombre y código de producto, la gama y la cantidad en stock se envían al procedimiento como parámetros. El resto de las columnas, que no sean estas que se envían como parámetros, deben quedar a nulo. Se entiende que es que admite nulos. Por eso he dejado que envíe no todos los valores que están en la tabla Productos, sino los que son obligatorios. Y me dice, ten en cuenta los siguientes errores lógicos. Yo siempre os voy a plantear qué errores lógicos se pueden producir. Bien, el código de producto ya existe. Es decir, quiero repetir. Con estos datos repetiría un código de producto que ya está en la tabla Productos. ¿A qué os suena? Pues os suena a querer repetir una clave primaria. Pero yo sé que el querer repetir una clave primaria tiene asociado, es un error, por supuesto, que tiene un código y tiene asociado la excepción Dupalunindex. Es decir, que si tengo que tener en cuenta este error, cuando programe, el gestor de errores correspondiente a este apartado será Dupalunindex o en Dupalunindex. Apartado B. La gama debe estar en la tabla Gamas. ¿A qué nos suena? A que cuando inserto un producto, la gama correspondiente, que es la columna Gamma, tiene que estar en la tabla Gamas. Allí es clave primaria. Es decir, tiene que existir, quiere insertar un valor y tiene que existir el padre. Y por último, la cantidad en esto que se envía como parámetro es menor de cero. Esto no tiene nada que ver, por lo menos, no lo tenemos programado como una restricción de tipo check, el que controle la tabla, la propia tabla, productos que el stock tiene que ser positivo, que es eso de tener stock negativo. Y como no hay restricción de tipo check, lo vamos a tener que programar nosotros. Dice, utiliza un gestor de, un gestor de errores para cada uno de los errores anteriores y además el gestor genérico de errores. Debe mostrarse un mensaje de error que explique lo que está pasando. ¿Vale? Pues igual que, muy parecido al que hicimos de insertar empleado, creamos el procedimiento insertar producto que recibe el código de tipo bachar 2, el nombre bachar 2, la gama bachar 2, la cantidad en stock que es numérico y ¿cuál era el código? No existe el padre, 2, 2, 2, he colado, ¿no? 2, 2, 9, 1, hemos dicho, no existe el padre, no puede insertar si no existe el padre. ¿Vale? 2, 2, 9, 1. Y este va a tener asociado el error gamma. Por otro lado, digo que error cantidad es una excepción, que voy a tener que buscar yo la situación errónea, detectar la situación errónea con una condicional y levantar esa excepción y luego capturarla. ¿Y qué pasa con, quiero repetir la clave primaria? Pues ese es el más sencillito. Ese es cuando yo diga insert in tu producto, ta, 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 ta. Si quiero repetir la clave primaria, que es el código de producto, me va a avisar, no se puede repetir, creo que es el código menos uno y en ese caso tiene una excepción asociada a ese error, que es tu balón index. Lo podéis buscar en la tabla. Lo capturo y a correr. ¿Vale? Pero antes de eso, digo, vale, pues lo primero es que me manden una cantidad de producto que sea positivo y es la primera situación que yo detecto. Si la cantidad que viene como argumento es negativa, entonces levanta error cantidad. Si no ha levantado error cantidad, pues es cuando intenta hacer el insert. Y si todo ha ido bien, hace un commit. Pero si al hacer el insert no ha encontrado la clave primaria en productos o bien quiero repetir el código producto, el control saltará desde este insert que estoy intentando hacer al gestor de excepciones. Búscalo el gestor de excepciones correspondiente al error que se haya producido. Mira a ver si es un error de gama, es decir, no está la clave primaria de gama de ese producto que estoy intentando insertar o si lo que se ha producido es un error al querer repetir la clave primaria. Siempre pongo el when others detrás, el último. Y en este caso no tiene mucho sentido porque si no se ha producido el insert, pues qué es lo que tiene que hacer rollback. Bueno, pues acordaos, el control de las transacciones lo tenemos que hacer siempre. Bueno, con esto termino el vídeo 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!